Saludos, buenas tardes. Nos encontramos en la urbanización Country Club. Me acabo de asustar. Nos encontramos en la urbanización Country Club en el municipio de Carolina para ver una propiedad reposeída de vivienda federal que ubica en la calle 516. Ya sabemos que el vecino tiene mascota. Grande. Tenemos marquesina para dos vehículos. Vamos a cerrar por aquí. Marquesina para dos vehículos, balcón. Vamos a accesar por el área de la cocina y vamos a ver que no hay gabinete de cocina. Pero este es el espacio de la cocina. Soy Ramón Mejías, 787-608-9703. Soy Rialton. Estamos en el área de sala, comedor. Caminamos por el área de sala, comedor. Y vamos a ver las cosas desde mi derecha. A mi derecha tengo la primera habitación. Es la más pequeña. Tres cuartos, dos baños en esta casa. Esta habitación cuenta con área de clóset. Salimos de esta habitación y entramos a la segunda habitación. Pide ese piso en terrazo, techo y paredes en buen estado. El abanico está bien lindo. Solo hay un problema. Le faltan las aspas. Segunda habitación. Y ahora vamos a la tercera habitación. Aquí hay clóset. Tercera habitación. Esta tercera habitación es el máster. Este máster tiene baño. Le indiqué que soy Ramón Mejías. Soy corredor de Vienes Raíces. Y que estamos en la urbanización Country Club. La parte que le pertenece al municipio de Carolina. Este es el segundo baño. Que es el baño normal que todo el mundo viene a la casa. Esta propiedad tiene un apartamentito en la parte posterior. Ese apartamentito se accesa por el lado derecho de la propiedad. Pero yo abrí por aquí por el izquierdo y vamos a entrar por el izquierdo. Al final de la marquesina tenemos área de Londres. Antes que llegue allí quiero indicar que el vecino de la casa del lado derecho está pintando. Y tiene música puesta. Vamos a pasar bien cerquita la música. Se va a ir un poquito alto. Área de Londres. Por este portoncito accesamos. Hacia la parte de atrás de la propiedad. El apartamentito. Y vamos a ver. Que se accesa desde por aquí. Siendo esta la parte posterior. La parte derecha de la propiedad. Y esta la parte posterior. Tiene un apartamentito aquí. Este apartamentito. Quiero indicarle lo siguiente. Está construido básicamente hasta el punto atrás. Este apartamentito está en violación de ley. Y posiblemente para un cierre con financiamiento le sea un poquito puesta arriba. Porque no mide las colindancias. Este apartamentito cuenta con sala. Comedor, cocina. Tampoco hay gabinetes. Y cuenta con una habitación bastante cómoda. Que a su vez tiene baño. Hasta ahí. Tenemos acceso A techo Vamos a verificar esta escalera Escalones no están muy buenos Voy a llegar solamente a este equipo Para que pueda ver Hay calentador solar Y el techo tiene tratamiento Y se ve en buen estado Vamos bajando con mucho cuidado La escalera no está muy buena Los perdaños son en madera Y están medios podridos Y aquí hay un árbol Que está haciendo daño a la propiedad Repito, mi nombre es Ramón Mejías En esta casa está aquí a comer 787-608-9703 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!